Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Bienvenidos a los mejores 30 minutos del día de hoy. El apostadero comienza ahora con las notas que estuviste esperando durante toda la semana. Créate con nosotros porque el programa de hoy es imperdible. Y así arrancamos en el primer bloque. Bueno, amigos del apostadero, tengan ustedes muy buenos días. Y, bueno, novedades, novedades como siempre acá en la Triestina. Mostrándole armas cortas usadas, ¿no es cierto? Un revólver high standard, calibre 22, pieza rara, pieza rara esto. Después tenés revólveres Skoll, revólveres Rubí. Volvió a entrar, ¿te acordás? La famosa Beretta 92S, calibre 9 milímetros. Son pistolas garantizadas por la firma Beretta en muy, muy buen estado. Revólver Kohl, calibre 38, acá lo estás viendo. Pistola Taurus, calibre 40, en acero inoxidable, estado impecable. Ruger 9 milímetros, Glock 22, calibre 40. Bueno, esto es, les voy mostrando lo que va saliendo, ¿no? De la autorización del sistema de Renard, ¿no es cierto? Para poner a la venta. Después entró toda la línea de escopetas Maverick en cañón de 18,5, 20, 26 pulgadas. Toda la línea de escopeta repetidora ACAR, Stopping Power y Hudson semi-automática y a Trombón. Y así que bueno, de a poquito entró CZ, que estaba en falta en el modelo 455, 452. Toda la línea de fusiles CZ completa. Y como ustedes pueden ver, también toda la línea exclusiva de indumentarias Brahma, ¿no es cierto? Una mercadería excelente, el tramado que tiene, el camuflado increíble, muy, muy buena calidad. Tenés camperas, tenés remeras, tenés remera de manga corta, tenés canguros, tenés camperas de abrigo, tenés slip térmicos. Así que esto lo tenés como para ir previendo para la temporada que viene, la época de cacería. Ahora, tomamos armas en parte de pago, te aceptamos todo tipo de canje. Si querés renovar tu arma o no querés usar más tu arma y cambiarla por otro tipo de mercadería, no hay ningún problema. Y acordate que todos nuestros artículos los vas a ver en nuestra página con precio en www.triestina.com.ar Acordate que podés también, a través de la página, efectuar compras con tarjeta de crédito. Y bueno, como siempre seguimos adelante, ya estamos cerca de fin de año y seguimos adelante con todas las novedades que siempre les brinda la Triestina. Un abrazo enorme a todos los amigos de La Postadero y buen año. Amigos de La Postadero, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario. Finalizando nuestra serie de notas, nos ocuparemos en este caso del boroscopio, un equipo fundamental para el control de estrías de los tubos cañón. Para una observación precisa del interior del tubo cañón de un arma de fuego, el elemento ideal es un boroscopio, que es lo que estamos viendo en la imagen. En su origen, el boroscopio se comenzó a utilizar en la Primera Guerra Mundial para la observación justamente de armas de esa época. Obviamente no era esta misma tecnología que la que estamos viendo, ya que es un equipo moderno con fibra óptica de última generación. Pero la palabra boroscopio viene justamente del término en inglés que define el calibre, es decir, bore. De ahí la palabra boroscopio y que después derivara en los que se utilizan actualmente en medicina, que se denominan endoscopio. En definitiva, el concepto es exactamente el mismo. Una fibra óptica que tiene la posibilidad de iluminar la zona y al mismo tiempo de este equipo, la facilidad de poder grabar en una tarjeta magnética toda la información. Estamos viendo en este caso como Julio, nuestro profesor instructor, está manipulando la fibra óptica del boroscopio para poder observar una pistola Jericho como lo que acaba de mencionar en el bloque anterior. Vemos cada uno de los detalles del equipo y las posibilidades en cuanto a apreciación en su pantalla, como estamos viendo. Y lo versátil de la fibra óptica para poder acomodarse a cualquier interior que no sea inferior a los 6 milímetros. En este caso, como dijimos, una pistola en calibre 9x19, vamos a observar el interior, el estriado, llegando inclusive hasta la zona de recámara. Ahora podemos apreciar, sobre la imagen de la izquierda, en detalle, las características del tubo cañón de esta pistola Jericho compacta, y sobre el fondo de la misma imagen alcanzamos a ver el espaldón de la corredera de la pistola y en su centro el percutor. Agradeciendo a su compañía, finalizamos esta nueva participación en el apostadero, despidiendo de ustedes, hasta un próximo encuentro. Hola amigos del apostadero, estamos acá en Paralcampo y la Montaña, en nuestro local de avenida Cabildo 1849, local 48. Bueno, llegó el verano, llegaron los calores, tenemos toda la indumentaria para hacer deportes, estar al aire libre, con la ropa de secado rápido, las gorras, las camisetas, las remeras camufladas de manga corta y manga larga, y también ahí, en camuflado, tenemos la bermuda. Entre los productos destacados del verano, tenemos los chalecos, de secado rápido, con 6 bolsillos, muy cómodos y muy frescos, camisas de manga corta, pantalones en tela suplex, totalmente de secado rápido, desmontables y fijos. También tenemos calzado y medias especiales para el verano, medias que absorben toda la transpiración de su pie y la pasan hacia arriba. Una tecnología que Forex dispone para el mercado del outdoor. Además, estamos incorporando cosas todos los meses, hemos traído gas de doite, aislantes, todo para el camping, consultelos en www.paralcampo.com.ar o en nuestra página de Facebook, Para el Campo. Los esperamos y sigan con El Apostadero. Industrias Airbam, Infladores manuales para rifles PCP, Garantía de calidad, Servicio y excelencia, www.airbam.com.ar Para el campo y la montaña, línea completa Forex todo el año, indumentaria, outdoor, pesca y caza. El Centro de Estudios Balísticos Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAR e integrada por un equipo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años de experiencia en la materia. Si sos tirador deportivo, te recordamos que durante todo el año en CESBA Rosario se pueden tomar cursos de perfeccionamiento. Para más información simplemente tenés que ingresar en www.sebarosario.com.ar Un nuevo bloque del programa arranca de esta manera y lo compartimos juntos. ¿Qué tal amigos de El Apostadero? Los recibimos en nuestra casa en Campinox en esta oportunidad para mostrarles toda la línea de mochilas tácticas y bolsa de dormir de alta exigencia. Vamos a empezar con lo que es la línea Lipan y la línea Sprint Roy que son dos mochilas iguales. La única diferencia que tiene es que esta es 10 litros más chica nada más pero después técnicamente la mochila es la misma. Después pasamos a la línea Limay que tenemos en dos versiones 65 y 75. En el caso de la 75, la mochilita esta de adelante se hace mochila de ataque o mochila de trekking. En el caso de la línea anterior, la tapa de la mochila en ambos casos son mochilas de ataque o mochilas para trekking. Y después, por último, la Tronador 80 que es el tanque de Campinox y la mochila más grande que fabricamos. Esta es una mochila muy importante, muy grande. Todas estas mochilas están confeccionadas en Ristop en cordura de Ristop, es decir, que es antidesgarro, es una tela muy, muy resistente a la abrasión y al roce. Y las bolsas de dormir de alta exigencia tenemos Esquel, Traful, Queue, Huatraché. Todas estas bolsas tienen una particularidad en su interior que, o sea, no se ve, pero sí se siente. Tiene dos mantas de fibra hueca y en el medio tiene una manta del mismo tamaño pero punzonada que se hace muy, muy finita. Tiene 4 o 5 milímetros como mucho de espesor. Eso hace de que la bolsa tenga un 40% más de capacidad térmica que cualquier otra bolsa similar a esta. Estas son bolsas para, estas diría, 6, 7 grados bajo cero y esto ya iríamos a 8 o 9 grados bajo cero. Son, la verdad, que bolsas de muchísima calidad para poder disfrutar plenamente lo que es la vida outdoor. Les agradecemos la visita. Los esperamos, como siempre, en nuestra página web www.campinox.com.ar Como les digo siempre, toda la línea de productos Campinox es industria argentina. Somos fabricantes. Eso nos da un respaldo y un servicio de postventa que es muy importante en estos momentos. ¿Qué tal, queridos amigos? Del apostadero. Hace rato que no nos veíamos. Estamos nuevamente en el Alto Paraná, precisamente en Yajapé. Es uno de los lugares preferidos que tengo para la pesca. Bueno, en este momento tengo un hermoso dorado en el otro extremo de la línea que me está dando una buena lucha. Hace rato que lo vengo peleando. ¡Miren! Y estoy... Todavía tengo 90 metros de línea afuera. ¡Saltó una sola vez! ¡Saltó una sola vez! Sigue en su lucha, ¿eh? Maravilloso, amigos. Lo vi saltar en el aire. Cuando el pescado no salta una segunda vez, usualmente es porque viene tomado no de la boca. En este caso, tomó el señuelo con la boca, pero en algún momento se le salió y le quedó clavado de costado. Es la razón por la cual no saltó por acá cerca. Pero bueno. Maravilloso. Miren lo que es esto. Fantástico. Una verdadera bestia. Miren, miren lo que es esto. Esto es nuestro hermoso Paraná, que con estos trofeos da gusto. Es un placer enorme estar aquí y poder disfrutar de estas cosas así. Fantástico. Realmente maravilloso. Vamos de vuelta al agua. Bueno, amigos. Felicidad pura. Gracias. Hasta la próxima. Hola, amigos de La Postadero. Nuevamente acá en Armería San Huberto. Hoy estamos con las armas largas, con temas de lo que es caza mayor, lo que es fusiles. Tenemos todos los sistemas, todos los mecanismos y todos los calibres. Tenemos en sistemas palanquero la marca Rossi Brasilera, Mosver norteamericana, Marlin y Henry. En calibres 44, 357, 44, 40, 45, 70 y el 22 Magno. Después nos vamos a la línea en sistema cerrojo, en la marca CZ, marca Rugger, marca Mosver, Marlin, también en calibres 338, 375, 3006, 308, 300, modelo Stussel, modelo caño Bull Barrel. Todo esto para caza mayor, para el jabalí, para el ciervo, todo lo que sea presa grande. Después nos vamos a todo lo que es caza menor, en lo que es carabinas 22, 22 Magnum, 17 HMR, también en tres sistemas, sistema cerrojo, sistema palanquero y sistema semiautomático. Depende del calibre, depende del sistema. Tenemos en marca Mastech Brasilera, Rugger norteamericana, Marlin norteamericano, CZ H. Colovaco, tengo Savas, canadiense, muy buenas armas también, y tengo lo que es la línea marca Mosver, y marca Marocchi, italiana. Bueno, amigos del apuestadero, lo vamos a estar esperando, como siempre, acá en Villa María, provincia de Córdoba, sabe que nuestros teléfonos es 0353-4522-510, y nuestro correo electrónico, armería sanhuberto, bcorta m, arroba hotmail.com, los esperamos, y apunte bien, apunte a San Huberto. Suri, toda la línea de indumentaria para disfrutar la vida al aire libre, camisas manga corta y manga larga, pantalones desmontables, camisas manga larga, tila Pappersoft. Sabanautica te acompaña a navegar, www.sabanautica.com.ar Es el momento de cumplir el sueño de todo cazador con cualquiera de estos cuatro paquetes, representante en Sudamérica, Gustavo Engel, gustavoengel, arroba facocerosafaris.com.ar www.facocerosafaris.com.ar Facocero Hunting Safaris, el sueño dorado de todo cazador, al alcance de su mano. Si sos fanático del apostadero, podés estar al tanto de lo que pasa en el sector durante todos los días de la semana, buscándonos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y para revivir las notas que ya te mostramos y como lo hacemos semana a semana, sabés que podés buscarlas a través de nuestro canal en YouTube. Tercer bloque del programa que compartimos juntos si te parece bien, ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a presentar algo que estaba faltando en el mercado que otras semanas pasadas lo estuvimos viendo, pero bueno, quería recordárselos. Estos son rifles de re comprimido, son rifles de quebrar, así que bueno, la marca es Pardus y su origen es turco. Así que bueno, ya arranco y empiezo a mostrarles. Bueno, primero les voy a hablar del negro, este lo tenemos en tres calibres, tenemos 635, que en ese caso tiene 1000 pies por segundo, después tenemos de 5,5 con 1100 pies por segundo y de 4,5 por 1200 pies por segundo. Digamos que en los tres calibres básicamente el modelo es el mismo, tiene la parte de la bocacha que es de fibra óptica, viene incluida, después tiene la parte del lomo, la mira, que esa se puede regular en alza y deriva, también tiene un pequeño riel picatini para poder agregar cualquier tipo de accesorio, como una mira, una linterna, tiene la recámara de acera, tiene el sistema...